Bueno que vale chavales, estamos activos, día número 9 del mejor verano de historia El día de hoy estamos en un nuevo vídeo para el canal con los panas Así que ahora os explicamos en qué consiste el reto de hoy Y bueno chavales, estamos aquí en el vídeo de hoy con los panas Bueno, Ferayo, Alex y Jorge, algunos ya han salido en otros vídeos Bueno, y vamos a explicar eso en qué... El día de hoy vamos a hacer un reto y es que vamos a hacer un circuito de calistenia Y quien lo haga en más tiempo es el que pierde y se comerá un limón Que bueno, vamos con el vídeo de hoy Sí, por favor Hola chavales, este es el circuito Como veis hay distintas pruebas, creo que un total de 10 o por ahí ¡Que let's go! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡1-10! ¡1-10! ¡1-10! Bueno, ahora le toca a Jorge, si me vea el legit check ¿L legit check? 0-0-0 ¡1-10! ¡1-10! ¡1- ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!